Nuestros actores involucrados dentro del programa, nosotros no trabajamos solos, tenemos una política de alianza en realidad y de formación de equipos y de liderazgo. Entonces, hay un equipo que específicamente es de alumnos y docentes, hay una comunidad educativa que va más allá del equipo que nosotros trabajamos, que son los demás docentes, los padres de familia y todo el personal administrativo y dirección que tiene la institución educativa. Y está basado y respaldado, digamos, por un grupo promotor y una de las organizaciones que es grupo promotor es el Ministerio de Educación, el Ministerio del Ambiente también y empresas que están apoyando el programa desde un inicio, como es el caso del Banco Scotiabank y de la empresa pesquera Copeyinka. También tenemos paralelo unos auspiciadores, hay voluntarios, trabajamos con profesionales voluntarios que están dispuestos a dar o a brindar todo su conocimiento y su experiencia que están trabajando ahora en empresas y también tenemos aliados para la ejecución del programa y de las actividades que tenemos a desarrollar. Estos son los componentes del programa. Empezamos con un concurso de ideas de econegocios, hacemos un fortalecimiento de capacidades a los jóvenes y a los docentes, acompañamos en todo el proceso de la implementación del econegocio, hay un voluntariado empresarial que también nosotros asesoramos y terminamos, entre comillas, digamos, con una feria de econegocios. ¿Por qué digo entre comillas? Porque no es un término en realidad, sino que es el término del año escolar, podría decirse. Pero seguimos monitoreando paulatinamente todos los econegocios que hasta la fecha se vienen formando. Entonces, si analizamos el primer componente, este concurso de ideas de econegocios, no solamente es una convocatoria o lanzamiento o la inscripción de las instituciones educativas, sino también es una sensibilización y una capacitación en lo que es un econegocio escolar. Entonces, no solamente llamamos a concurso, sino que capacitamos y sensibilizamos, más allá de que de esos inscritos vayan a ser seleccionadas las ideas ganadoras, ya todos los que participan están empezando a ser sensibilizados y viendo que sí es posible hacer un negocio que sea amigable con el ambiente. Sí, bueno, ahí están un poco las fotos del lanzamiento de este año. Y esa es una foto que en realidad refleja los talleres que se realizan con todas las instituciones educativas inscritas, en donde en realidad el docente cumple la función de facilitador y quien hace el trabajo o las ideas son los mismos chicos, ¿no? A nivel de trabajo grupal y con toda una metodología participativa dentro de sus talleres. Ahí estamos en ventanilla, si no me equivoco. Seguimos. El otro componente es el fortalecimiento de las capacidades a los equipos seleccionados. Una vez que están las instituciones educativas inscritas, este año vamos a premiar, estamos en eso todavía porque se están recibiendo las propuestas hasta el 11 de este mes. Una vez que recibimos las propuestas, el equipo promotor hace la evaluación y escoge este año a las 14 mejores ideas de econegocios. Con esas instituciones educativas ganadoras hay un taller intensivo de plan de econegocio, donde se fortalece la idea que presentaron a concurso. Y hay visita a empresas que de alguna manera realizan el mismo producto o el producto similar que las instituciones educativas presentaron. ¿Por qué? Porque no tratamos de descubrir la pólvora. Tratamos mucho de, o muchas de las ideas que se presentan en realidad, si bien son innovadoras, muchas de ellas ya se están realizando en este momento en el mercado. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es conectar esta idea que tienen los estudiantes con una idea igual o similar, ¿sí? En la práctica, en la realidad. Entonces, es una visita porque esta idea de conocer la experiencia nos sirve para dos cosas bastante importantes. La primera nos sirve para decirle a los chicos, sí se puede hacer en la realidad. No es cosa de un programa, no es cosa de tu cuarto año de secundaria, no es una cosa de pasar por un programa bonito. No. Esta cosa sí se puede dar en la vida real. Y dos, conocer todo el proceso que se da a nivel de la producción que tienen con respecto al producto que van a desarrollar. Entonces, ya conocen de primera fuente toda la producción que implica la idea que ellos han presentado al concurso. Estas son, digamos, unas ideas del año pasado. Esto es un colegio que presentó y ganó con bastante creatividad venta de acuarelas orgánicas. Ellos utilizan tintes naturales, como la yema de huevo, la anilina natural de las algas, ¿no? Y han tenido bastante producción y bastante demanda con respecto a su idea de con negocio. Y este es el tacho que vieron en la ficha inicial, que es un tacho elaborado de papel periódico, que lo llamaron contenedores ecológicos, contenedores de papel, perdón, y que lo hacen ahora a nivel de pedido, ¿no? Las personas llaman al colegio, nos llaman a nosotros, y piden a pedidos las medidas, las formas de su tacho, de su contenedor de papel. El otro componente es la implementación del econegocio. Una vez que las instituciones educativas ya son ganadoras, nosotros premiamos de dos maneras. La primera es premiar económicamente. Todos sus econegocios tienen un monto de producción, ¿no? De inversión, lo cual nosotros aseguramos en un primer momento para el desarrollo del econegocio. Pero además, toda una asesoría técnica presencial y virtual para que el econegocio sea realmente producido. Ahí están viendo, nosotros hemos donado parte de esas máquinas cuando las chicas decidieron hacer bolsas ecológicas. Y, obviamente, el colegio también dio una parte de infraestructura como un pequeño espacio para las chicas, ¿no? Y el horario de educación para el trabajo práctico. El otro componente es el voluntario empresarial, que lo da en ese momento los profesionales de las empresas que colaboran con el programa. Que es básicamente virtual, tiene momentos presenciales, obviamente, porque es bastante importante. Pero también hay un tema virtual, que hay una página web del programa y una sección de coaula, en donde ellos permanentemente están intercambiando información. Ahí están los voluntarios con los chicos en el propio colegio. Sigamos. Esta es la página que yo les comentaba. El monitor son los voluntarios. Los voluntarios ahí pueden colgar documentos, revisar los documentos que haya colgado el colegio, compartir comentarios, etcétera, etcétera. Seguimos. Y el otro componente es la feria de econegocios. Esta feria, en realidad, es la muestra final al año escolar de la experiencia, pero también de los productos que los chicos están realizando. Entonces, no solamente conocemos los logros, sino también los chicos tienen espacios en donde intercambiar con otras instituciones educativas los productos y también venderlos, obviamente, al público. Esperemos que esta fecha, ahí están los stands. Este fue en el primer congreso peruano de educación ambiental, que se dio el año pasado, y que tuvimos un espacio para que los chicos presenten sus iniciativas. Esa feria fue en el edificio de Scotiabank, donde también nos dieron un espacio para promover a lo largo de ese edificio el econegocio, porque en ese edificio, además de Scotiabank, hay más empresas. ¿Sí? Seguimos. Hasta la fecha tenemos, digamos, resultados bastante interesantes. Hay 24 instituciones educativas que cuentan ya con el capital para implementar sus ideas de econegocio, hay 24 docentes y 120 estudiantes capacitados en lo que es un econegocio, pero que reciben, además, una asesoría permanente y virtual y física sobre las etapas y los puntos para contener su plan de econegocio, porque recordemos que es un plan que nunca termina, que siempre se ignora y se tiene que monitorear. Hay aproximadamente 720 estudiantes, que es la comunidad educativa aliada a estas instituciones que presentamos, que tienen o que reconocen la importancia y la oportunidad del negocio en actividades para cuidar del ambiente. Hay alumnos y docentes que empiezan a manejar herramientas poderlas de la tecnología, de la información a través de la asesoría online. Muchos docentes y alumnos se quedan realmente maravillados, por decirlo de alguna manera, con respecto a este beneficio que encuentran en la página web, porque ellos estaban acostumbrados a entrar por las fotos en el Facebook, todos los chicos tienen Facebook, pero realmente se dan cuenta con esta herramienta que pueden aprender cuando van a una cabina de internet, y que pueden recibir, y que hay un otro atrás con el que pueden conversar y que les puede absorber sus dudas en algunas temáticas que ellos pueden tener. Y hay obviamente trabajadores de reconocidas empresas que canalizan sus conocimientos y su vocación de servicio en la comunidad a través de nuestro sistema de voluntariedad. Eso sería todo para concluir. Están nuestros datos en la página web de Econegocios Escolares, si la desean visitar, porque además de ser una plataforma entre voluntarios y chicos, también hay bastante información útil, colgamos recursos para los docentes, y pueden tener mucha más información que podrá. Muchas gracias. Gracias.